Tres personas fallecidas, 14 lesionados y seis albergues con 671 personas resguardadas son las cifras que reportó el director de Protección Civil este lunes 8 de octubre y que han sido producto de las lluvias registradas en El Salvador. El informe preliminar presentado por la entidad también reporta 28 calles afectadas por derrumbes y anegamientos, 26 árboles caídos y cinco ramas grandes, 57 deslizamientos y 427 viviendas afectadas. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se espera que las lluvias de este lunes 8 de octubre afecten principalmente la franja costera, razón por la que alertaron de transitar por la carretera litoral. Para el martes, las precipitaciones se extenderán al centro y el occidente del país. Las autoridades esperan que la situación climática comience a mejorar a partir de este próximo miércoles 10 de octubre.